¿Qué es el cantautor Alí I? Al canto, a la poesía y lo más importante, a la expresión de nuestro pueblo en un contexto político de profunda represión y agresión contra el movimiento popular, contra el movimiento revolucionario, contra los dirigentes obreros, dirigentes políticos de izquierda de todo el periodo oligárquico burgués, conocido como el punto fijismo. Allí Alí siempre levantó su voz por todos estos sectores que eran perseguidos por la burguesía venezolana y por el imperialismo. Levantó su voz para condenar esas políticas entreguistas de los gobiernos de esos periodos entreguistas al imperialismo, a las políticas del imperialismo norteamericano. Levantó su voz para denunciar las persecuciones, para denunciar los asesinatos de los organismos policiales de esos gobiernos de turno, gobiernos del punto fijismo. Así pues que Alí fue solidario con el movimiento internacional, con las luchas de los pueblos. Alí le cantó a los pueblos, casi que a todos los pueblos de América Latina que levantaron su voz por la soberanía, por la independencia y en contra del imperialismo en esos países y en esos pueblos. Alí fue un gran legado el que dejó Alí primera en el canto popular, fue un gran legado en esas letras, en esas poesías, en las canciones de Alí que le cantó a la paz, le cantó al amor, le cantó a la vida, le cantó a la libertad. Ese fue Alí primera. Y por supuesto el día de ayer el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano, ese pueblo que hoy levanta sus voces en contra de la agresión, en contra del antiimperialismo, que somos el mismo pueblo que lo hicimos en su oportunidad, somos el mismo pueblo que seguimos levantando las banderas de la liberación nacional y de las luchas en contra del enemigo principal de nuestro pueblo. El día de ayer le rendimos homenaje a Alí, el pueblo bolivariano le rindió homenaje en distintas expresiones, ayer se realizaron distintas sesiones solemnes en organismos legislativos a niveles regionales, se realizaron cantatas, se realizaron conferencias. Aquí en el Partido Comunista de Venezuela se realizó una actividad importante el día sábado en honor a Alí primera en nuestro teatro canta claro. Así pues, al igual que el partido, estuvo allí presente la juventud comunista, estuvieron presentes los frentes políticos de masa del Partido Comunista de Venezuela en el teatro canta claro, en este homenaje que se le realizó a Alí. Y por supuesto entonces le rendimos homenaje. Que viva Alí primera, que vivan esas canciones de Alí primera, que se convierten cada día en formadores de conciencia de las nuevas generaciones.